Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar al canal, siéntense más que bienvenidos a suscribirse a él y de ese modo no se estarán perdiendo ninguno de mis futuros vídeos. Hoy vamos a estar haciendo el unboxing a la revión detalle de esta Barbie Fashionista número 185. Realmente he estado esperando un largo tiempo para conseguirla, pero quería elegirla en tienda porque quería asegurarme que su cara estuviera lo más perfecta posible, el screening, porque además tiene como pequitas y así. Y bueno, pues he sido paciente y en vez de comprarla en internet, porque a veces con las fashionistas puede pasar, con las extra y looks no me ha pasado mucho, creo que los screenings siempre han sido perfectos. Pero las fashionistas, como son más económicas, a veces está una ceja más arriba y esas cosas. Pero esta me lleva enamorando desde que vi sus fotografías como en el verano. Así que bueno, aquí la tenemos. Me encanta su vestido, la verdad es que se ve bastante bonito. Me gusta mucho la cara que han elegido, creo que le voy a dar un cuerpo articulado y creo que se lo voy a dar Carvey porque, no sé, como que me imagino a esta chica con un poco de curvas. Después también me gusta la forma en la cual su cabello está peinado. Me da así un poco de vibras de los años 50, de Peanut Girl, incluso de un poco Dolores Madrigal, de Encanto, simplemente por el lazo que tiene en la cabeza un poco. Y bueno, me gusta mucho. Este es el empaque que ya estamos acostumbrados a ver para las fashionistas. La voy a sacar de él y les voy a seguir mostrando todos sus detalles. Bueno, y aquí tenemos a esta chica fuera del empaque y la verdad es que luce súper bonita. Me gusta muchísimo su complexión de piel, su carita, como pueden ver si me acerco. Tiene un color de ojos como miel, avellana, súper bonito. También tiene estas pecas que adornan su cara que también se ven muy bonitas. Los labios son como de un color coral, más o menos. Y bueno, tiene como este cabello afro que está como arreglado como un moño en la parte de arriba. Y también tiene como este flequillito también hecho del cabello. Y después tiene como esta banda para el cabello que va todo alrededor y que realmente se puede sacar. Y de hecho se puede, tiene como ese mecanismo para poder abrirse. Y lo pueden, es bastante versátil. Además se va a mantener en su sitio, aunque estaba asegurado con una pieza de plástico que he cortado. Pero de nuevo se saca y se puede volver a introducir de un modo muy, muy fácil. Obviamente yo lo estoy haciendo con una mano y es un poco más difícil. A ver... Es un poco más difícil, pero bueno, así más o menos. Se ve súper bonita, de verdad. Estoy muy contento. Lo único es, pues eso, que falta un poco de articulación. Pero creo que nosotros como coleccionistas adultos podemos añadir eso fácilmente con los cuerpos de yoga. O con los cuerpos deluxe. O con los cuerpos de Barbie extra que son semiarticulados o así. El vestido es súper bonito. Tiene como este escote a palabra de honor en la parte delantera. Y las mangas caídas a los lados. También ahí están estas dos bandas transparentes, pues supongo para no se caiga. Y después tiene velcro todo hasta abajo. Lo cual significa que este vestido se va a poder utilizar para las Barbie, Curvy también. Porque si no tuviera el velcro hasta la parte de abajo, obviamente no podría caber en unos muslos más anchos. Pero al tener el velcro, pues igual no cierra la parte de detrás. Pero todavía se les puede poner y desde delante se ven bonitas. Así que ese es un toque bastante chulo que me gusta. Que también han incorporado con las faldas de los sets de Fashion que se venden por separado. Que tienen el velcro todo alrededor y de esa forma se pueden utilizar en los cuerpos Standard, en los Petite y en los Carvy. Y después tiene estas botines en un color blanco coral que me gustan también bastante. Son bonitos. Y bueno, también me gusta que tenga el pie así un poco en punta. Creo que siempre estiliza de alguna forma un poco más. Y bueno, esto es todo por la muñeca fashionista número 185. Espero que hayan disfrutado esta review y les haya servido de ayuda. Y si es así, no olviden darme un like. Suscríbanse si aún no se han suscrito y todas esas cosas. Comenten también, como siempre estaré encantado de responder a todos sus mensajes. Y por ahora, bueno, espero que se cuiden. Y les veo muy pronto por aquí. Chao.